Vitoria Gasteiz cuenta con aproximadamente 115.000 árboles en su zona urbana y eso es un buen dato porque mejora mucho nuestra calidad de vida, pero también es un arbolado que hay que mantener y hay que cuidar, especialmente porque una de las principales peticiones de vecinos y vecinas de barrios como este, el de Zaramaga, es el mantenimiento del arbolado para evitar que le reste luz a sus viviendas o que genere otro tipo de molestias. Por esa razón hemos impulsado un plan de inversiones específico que refuerza el mantenimiento del arbolado mediante el incremento de las podas haciendo trabajos más intensivos que permita dar respuesta a las demandas vecinales. Eta hori da Gasteizko agenda. Gasteizko agenda, azken finean, jasotzen duena da herritar guztien eskaerak eta baita ere keskak eta oie contuan hartuz, butzatzen dugu hiriobe bat deron artean.